Las fake news buscan ser el poder de la desinformación, afectando a buena parte de la población. Porque ya se ha dado el caso en el que han publicado, han creado esas páginas y han publicado cosas malas de mí. Casos como este se repiten con mucha frecuencia. Hay personas que pues pierden el tiempo y creen otras redes sociales con nuestros nombres, tienden también a colocar información que no es propia de nosotros y la hacen ver como que es real. En su gran mayoría reflejan... Para el experto en medios de comunicación, Willy Lora, es necesario identificar cuándo se trata de fake news o noticia falsa. Yo creo que el impacto que ha tenido la noticia falsa ha sido básicamente por eso, por la falta de conocimiento por los estudiantes y periodistas de cómo manejar este tipo de noticias falsas que tienen un impacto social, empresarial, de negocio, o sea, en las personas. Las noticias falsas o fake news generan efectos que pueden ser desastrosos. Cada vez que envía o reenvía un mensaje que recibe que es falso, tiene un impacto. La Universidad Tecnológica está desarrollando este tipo de conferencias con frecuencia, a fin que los estudiantes logren detectar y superar los obstáculos que encontrarán en su vida profesional. Y la importancia que tiene para el ejercicio de la profesión, de ser veraces en la información lo más posible. Hoy caemos en inmediatez de la información, pero en esa inmediatez va la noticia falsa. Para los estudiantes, este tipo de actividades les deja, además de un aprendizaje académico, una enseñanza para no ser víctimas de las noticias falsas en su día a día. Tenemos que ser bastante minuciosos porque no sabemos si vamos a poder dañar a una institución o si bien a una familia. Porque hoy en día se está viendo lo que es bastante noticia falsa. Importante saber cuándo es una noticia falsa porque nosotros distribuimos la información y estamos jugando con nuestra credibilidad. La credibilidad y la fuente de información juegan un papel fundamental al momento de identificar cuando se trata de una noticia falsa o fake news. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.